Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net La licenciada Wendy Valver, directora departamental de educación, manifiesta que algunos maestros se encuentran preocupados porque desde hace dos años no les han asignado sus puestos. Esto ya va en proceso debido a que se trabajará debido a los cambios en el semáforo epidemiológico. A continuación los detalles. Muy buenos días. Sí, la verdad que yo sé que la preocupación de muchos maestros es grande, ya que desde el 2019 ellos participaron en la convocatoria, el cual debido a impugnaciones no se pudo llevar a cabo la asignación de puestos. Luego se viene lo que es la pandemia COVID-19, por el cual frena la asignación de puestos, el cual es el motivo que en Jalapa aún no se puede llevar a cabo la asignación de puestos, ya que Jalapa actualmente está en el color del semáforo naranja, el cual pues no permite mayor aglomeración de personas de 250 personas. La convocatoria en Jalapa únicamente se puede llevar a cabo en el color del semáforo amarillo, ya que permite 500 personas reunidas en un lugar. Ese es el motivo por el cual en Jalapa no se puede llevar a cabo la asignación de puestos. Estamos en espera al cambio del semáforo que nos permita poder llevar a cabo la asignación. Y entiendo la preocupación de muchos maestros y pidámosle a Dios que Jalapa no cuidémonos para que pueda ser leve y quedar en amarillo o que perfectamente que en verde el departamento de Jalapa. En el municipio de Monjas se llevó a cabo porque muchos se preguntarán que por qué en Monjas si está en rojo, ya que el semáforo en rojo lo permite, ya que el máximo de personas es de 100. Y la convocatoria fueron 40 personas los que ingresaron a la convocatoria, el cual el día de ayer jueves se fue, se llevó a cabo la asignación de puestos, por la cual nueve docentes tomaron, ya tienen su lugar en asignación de puestos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. ¡Suscríbete al canal!